Durante el mes de junio se reportó el robo de tres mascotas en Tuxtla Gutiérrez. Aunque los tres casos fueron totalmente diferentes, los propietarios de los perros tuvieron la misma complicación al momento de denunciar. Pues lamentablemente, el secuestro de mascotas es catalogado como robo de bienes, pese a que estos seres tienen todo el derecho a ser protegidos. Lamentablemente, en Chiapas no está tipificado el maltrato animal, situación que también afecta en casos de secuestro de mascotas. Sin embargo, sí hay opciones para que los dueños puedan recuperar a sus mascotas. Sabemos que en el estado de Chiapas no está tipificado el maltrato animal como un delito, por lo cual no podemos acudir ante la Fiscalía General del Estado para denunciar por maltrato animal, pero sí podemos proceder por robo o hurto, ya que lamentablemente dentro de nuestras leyes mexicanas los animales son considerados cosas, es decir, están cosificados, están considerados como objetos y nosotros en vez de ser tutores de manera legal, que se está luchando por ese término, o ser una familia humana del animal doméstico, venimos siendo los dueños o propietarios. En esa forma sí podemos proceder como un delito de robo antes que una sustracción. Defensoras de los derechos de los animales han insistido en la necesidad de contar con leyes para que se garanticen el bienestar animal. Es muy necesario que esté tipificado para que podamos proceder por maltrato animal en una vía penal, pero podemos proceder en estas otras alternativas que les acabo de decir. Es evidente que nuestra legislación se queda muy corta, que sí necesitamos leyes, que sí necesitamos más recursos para poder defender a los animales. Entonces la falta de conocimiento, de entendimiento de esta materia, de estas leyes, de estos términos y de en qué, dónde podemos encasillar o encuadrar el delito con los animales domésticos o con los animales, con la fauna en general, a veces es un poco confusa y muchas veces no los atienden o no los reciben por ir y denunciar robo o hurto. Uno de los casos más sonados de robo de mascotas en los últimos días fue el de Cherry, perro de raza Schnauzer que fue retenido por una persona que lo encontró perdido en Real del Bosque. Aunque la propietaria de Cherry constató que el perro era de su propiedad, la persona que lo tenía se negó a entregárselo a la brevedad. Fue gracias a la presión en redes sociales que al final Cherry pudo regresar con su familia. Sin embargo, no todos los perros tienen la suerte de volver a casa. Ya me entregaron a mi perita Cherry, la señora muy amablemente me la entregó, está bien, no tiene nada, ninguna cirugía, está en excelentes condiciones. Quiero agradecerle infinitamente por rescatarla, por acobijarla y tenerla en su casa. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.